Escorpión Escorpión Escorpión, no solamente tú, también tus hermanitos de agua, cáncer y piscis, van a andar un poquito sensibles esta semana. Estamos en noviembre y noviembre, pues es un mes que generalmente me los pone un poquito depresivos, ¿por qué no me pregunten mis ángeles? De repente como que me les llega la nostalgia, se ponen a hacer el recuento del año y pues muchas veces no les gustan los resultados. Este año pues no fue fácil para nadie, así es de que no te me culpes ni te me conviertas en un juez demasiado duro porque pues no hay mucho que se pueda hacer. Sin embargo, Escorpión, hay que tener mucho cuidado con la pareja, con la familia, con los amigos, de que el hecho de que nos sintamos deprimidos no afecte nuestras relaciones sociales ni nuestras relaciones familiares. Cierto es que vas a tener tus días donde te vas a sentir muy bien, pero aquí el problema va a ser cuando te me quedes solito y te me pongas a pensar y a reflexionar. Aquí es importante que tomes en cuenta que no siempre somos culpables de lo que pasa a nuestro alrededor y el estar trayendo de repente cositas de nuestro pasado al presente de cosas que nos hicieron o que nos dijeron o de repente si nosotros no nos portamos bien con alguien. Esto no nos trae nada bueno, estamos terminando el año, trata de concentrarte únicamente en tu presente y en lo que estás viviendo en este momento y deja que las cosas se vayan resolviendo como se tengan que resolver, pero nada de deprimirte. Si te sientes deprimido, inmediatamente el teléfono, llamamos a una persona que nos haga feliz o vamos, nos salimos a caminar o compra un gato, un perrito, algo que te entretenga, que te haga, pues no sé, salirte un poquito de los estados de depresión. Pero hay que evitar al mil por ciento todo lo que sea, ponernos tristes, enojarnos, depresión, si ya sé que te estoy pidiendo prácticamente un imposible. Pero tú eres el genial, escorpión, tú siempre tienes respuestas, aparte de que siempre tienes respuestas, eres muy sabio y tú sabes que estamos ahora sí que en la recta final del año y entre mejor estés, en cuanto ánimo se refiere, mejor te va a ir a sonreír, escorpión, que no pasa nada y las cosas que puedan estar pasando se te van a resolver, tú eres uno de los consentidos. Si bien es cierto que sufren bastante algunos escorpiones, también es cierto de que siempre tienen un ángel a su lado que lo salve en el último momento. Así que a ponernos muy positivos y muy optimistas, porque esta puede ser una magnífica semana si tú quieres. Pero bueno, en el amor para los casados. A ver mis angelitos, ustedes pueden sentirse un poquito pues ausentes, pueden sentir la necesidad de salir un poquito de las rutinas, pero pues su pareja no tiene la culpa. Hay que tomar en cuenta la pareja esta semana y vamos a cuidar mucho, no desestabilizar nuestra vida conyugal. Cuando vivimos en pareja, acuérdate que las cosas deben de ser así, en pareja. Esta semana los escorpiones pueden estar un poquito distantes y esto me les puede afectar bastante en su relación. Hablando se entiende la gente, siéntate a dialogar con tu pareja, porque aunque tu pareja puede pensar que estás cansado o cansada, que tienes problemas en el trabajo y que por eso te siente de repente algo ausente, pues las malas contestaciones y los cambios de humor no te creas que los va a entender tan bien. Bien, acuérdate que no solamente andas tenso tú, escorpión, y que así como tú tienes problemas, también tu pareja tiene problemas. Y pues si no quieres terminar por cansar a esa pareja, hay que ponernos un poquito pues de modo, de platicar, de explicar cómo nos sentimos, qué es lo que esperamos de nuestra pareja. Y yo creo que al sentarnos y decirle a la pareja, oye, yo te necesito esta semana, porque a veces siento que ya no puedo con los problemas, o porque me siento muy ahogado con todo lo que sucede, o no sé, la monotonía y las rutinas ya empiezan a cansarme, necesito algo de variedad, ¿por qué no tratamos de volver a empezar? Qué sé yo, tú sabrás de qué puedes hablar con tu pareja, pero sí lo mejor que te puede pasar esta semana es lograr que tu pareja te apapache, que te comprendan, que te hagan sentirte querido, que te cocinen algo rico cuando llegues a casa, que tengas quien te abrace por las noches, no sé, que te sientas querido y necesario dentro del hogar, que te sientas apoyado, que sientas que tu pareja está ahí para ti, eso te puede salvar tremendamente esta semana, incluso puede hacer que te pongas de muy buen humor. Así que no te enojes, mejor te me pones romántico y te garantizo una magnífica semana. Y bueno, con los solteros en el amor. Bueno, como ya lo dije al inicio del video, vas a andar un poquito tristón y muchos escorpiones iban a tener la necesidad de tener una pareja fija en su vida, porque necesitan la ilusión, necesitan la compañía, necesitan sentirse amados. Sí es bien raro, ¿verdad? Porque ustedes generalmente funcionan solitos. Pero bueno, mis angelitos, ¿qué quieren los seres humanos? Somos complejos. Y ustedes pues van a tener ahora sí que, pues la ilusión de tener una parejita, etc. Esto no está mal, al contrario, está muy bien, porque los escorpiones no son muy dados tampoco a los compromisos. Sin embargo, como vas a andar un poquito emocional, Hay que tener mucho cuidado de que no tomes a mal las cosas que te digan o no juzgar a alguien por la primera impresión, porque tal vez dejes escapar algunos amores bastante interesantes por ponerte delicado. Definitivamente para las aventuras, sí que van a estar súper dispuestos esta semana, Pero asegúrense que esas personas con las que intentan salir o con las que quieren tener aventuras, no sean personas que tengan compromiso, porque esta semana la energía va mucho de problemas por meternos con personas que ya tienen una pareja. Asegúrense de que la persona con la que están intentando salir sean personas que valgan la pena, sean personas que no están metidas en problemas y sobre todo que tengan libertad. El consejo de la abuela, diviértete lo más que puedas esta semana. Acuérdate, ya sé que ya los tengo hartos, pero pues no me canso de decirles. Los quiero seguir viendo y escuchando a todos enteritos. El cubrebocas, ya sabes, hay que cuidar las distancias, alejarnos de lugares cerrados y si vas a salir por ahí, ¿qué tal un paseo a la luz de la luna? Con este clima agradable que tenemos, mira, hasta tu termo te llevas y te tomas tu cafecito sin virus y sin nada hecho en tu casita, sentado en una banquita, en el jardín. O ¿por qué no? Te compras tu refresco y en la tarde vas, mira, te haces tu sándwich y haces un picnic bien diferente, una cita romántica que te aseguro que no se va a esperar esa parejita y a divertirte. Es una semana para que estés positivo, así es de que nada de tristear. En el tema de la salud, sí vas a andar un poquito nerviosito y pues también ustedes, los escorpiones, cuando andan tensos, les da por comer. A ti también, pues eres de los que saliste sorteados esta semana para los asuntos de una dieta un poquito baja en carbohidratos, una dieta que no sea irritante, una dieta baja en grasas, ¿para qué? Para que te sientas bien y para que te veas mucho mejor. Guapos ellos, delgaditos, y si no delgados, por lo menos sanos, ¿eh? Es una semana en la que puedes traer algunos problemas gástricos, tú también. No, no eres el único, no la traigo contigo y no quiero ponerte a dieta solo a ti. Son varios los signos que andan por este camino horrible de las dietas, pero tampoco no es que te tengas que poner a dieta, simplemente a cuidar esa pancita para evitar problemas. Además, los escorpiones, cuando están bajo tensión o se sienten tristes o preocupados, muchas veces les da por comer y después están enojados porque suben de peso, porque no se les ve bien la ropita, y esta semana Libra, tú y otros dos que andan por ahí, van a andar un poquito vanidosos. ¿Por qué no cuidarnos? Digo, si ya andamos encaminados, ¿a qué lindo me veo? Bueno, pues un poquito de dieta no te va a caer nada mal y te vas a ver muy bien. Fuera de esto, no tienes por qué presentar ningún problema esta semana. Los problemas, pues son los de siempre. Está cambiando el clima, no sé si ya sentiste que empieza a ser frillito. De repente hace calor en el día, en la noche como que baja la temperatura. Asegúrate de andar protegido para que no te vaya a dar una gripita y después estés todo preocupado porque, ¡ay no! Es que yo sé que ya me enfermé y me va a pasar algo malo. Nada que ver. Pero si nos podemos ahorrar un buen resfriado, ¡qué mejor! Y bueno, en el tema del trabajo hay que cuidar mucho tus emociones esta semana. Es muy probable que sí logren algunos compañeritos sacarte de control, ya sea que hagan comentarios o que intenten darte órdenes o cuestionar tu trabajo, sea cual sea el problema. El consejo para esta semana es no confrontes, no tomes decisiones aceleradas, escucha antes de enojarte y trata de mantener el control en cualquier circunstancia. Hay personas que en ocasiones simplemente por molestar dan opiniones que no siempre son buenas, pero Scorpión sabe muy bien quién es, sabe cuándo le están diciendo algo por molestarlo y cuándo se lo están diciendo porque realmente se equivocó. Hay que tomarnos las cosas de quien viene en esta semana, Scorpión. No me gastes tiempo que puedes gastar trabajando, discutiendo con gente desocupada, que lo único que quiere es sacarte de control. Esta semana mi consejo es que agarres tu agenda y te pongas al día, porque sobre todo si te dedicas a las ventas, esta puede ser una muy buena semana para ti, porque vas a estar muy convincente. Te van a creer cualquier cosa que tú digas, así que eso hay que aprovecharlo, pero ya sabes, cuidando nuestras emociones, porque las emociones muchas veces nos hacen perder más de lo que tenemos que perder, porque pensamos visceralmente. Esta semana vamos a pensar con la razón y el corazón, lo dejamos para cuando lleguemos a casa o veamos a nuestro amorcito. El ambiente de trabajo puede llegar a ser un poquito pesado para ti esta semana, pero no es por tus compañeros. En realidad eres tú que vas a andar bastante sensible. Sin embargo, si te dedicas a trabajar, si te enfocas en tus actividades económicamente y en cuestión de avance profesional, puede llegar a ser una muy buena semana, pero ya sabes, en el trabajo tenemos que mantener el control sobre nuestras emociones. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Bueno, aquí también por el tema de las emociones es posible que tengas algunos choques con esos miembros conflictivos de la familia. Si te les puedes acercar esta semana a los miembros de tu familia agradable, solamente mejor. Pero si no puedes evitar a las personas negativas, trata de no discutir lo que te digan, tú diles que está muy bien. No te me metas en problemas. La energía de la semana es un poquito intensa. Y puede ser que haya algunos desacuerdos dentro de la familia, porque no estén de acuerdo con tu manera de pensar o de actuar. Aunque bueno, enfrentémoslo. A ti eso no te interesa. Pero de cualquier manera, pues, sí te es molesto que la familia opine de tu vida cuando tienen peores problemas en su vida. Pero tomando en cuenta que vas a andar un poquito visceral esta semana, yo no te recomiendo que entres en ningún tipo de confrontación. Mi consejo, mire, agarramos el teléfono, llamamos un buen amigo, nos distraemos y nos quitamos de problemas. No confrontes, no te pelees, no discutes, porque no vas a llegar a ningún lado esta semana. Definitivamente, Scorpión, esta semana vas a tener que ser muy flexible si quieres sobrevivir a la familia y a los amigos. Trata de no enojarte, porque vas a ser tú el que va a estar sobredimensionando las cosas. Y pues, ahora sí que si entiendes mal algo que te digan, lo más seguro es que pierdas amistades que son muy agradables, que realmente te estimen. O bien que tengas problemas con algunos familiares que no tienen ninguna intención de molestarte ni de herirte, pero que tal vez Scorpión sí malinterprete las cosas que le dicen. Así es de que esta semana, por favor, Scorpión, escucha muy bien lo que te dicen, respira, piensa y responde después. Con las parejas, acuérdense de lo que les dije al inicio de este video, hay que portarnos bien, nosotros somos personas muy interesantes, somos personas que cuando queremos, queremos arrabiar, pero también tenemos muy mal genio. Hay que tener esa cara, es cierto. Nada de decirme que no tienes mal genio, porque tú sabes perfectamente que sí tienes mal genio. Y si no me crees, como siempre les digo, ve y pregúntale a tu familia a ver qué te dicen. Y cuando Scorpión quiere, pues es bastante adorable. Así que tú eliges, tratamos de evitar los choques con la familia, y tratamos de manejar, pues no sé, lo mejor que podamos esta semana, nuestro sentido del humor, y también el de supervivencia, desapareciendo cuando veamos que puede haber problemas. Te espero una buena semana, en realidad va a ser cuestión nada más de regular tus emociones, y prepárate para disfrutar una semana que va a tener un poquito de todo. Pues bueno Scorpión, hasta aquí me quedo contigo, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo, hasta el final de este video, y nos vemos pronto con otro tema interesante, pero ya lo sabes, ya lo sabes, haz que esta abuela se siente orgullosa de ti, y nada de andar de pelionero con la familia, y tampoco con los compañeritos de trabajo, sé bueno Scorpión, bendiciones, te quiere tu abuela virtual, muchas gracias por tu tiempo.